El ídolo hay que preservarlo, pero hay que pensar más que en el ídolo, en el ser humano. Porque cuando yo veo a Claudia, sacrificio de años, más de lo de ahora, y veo a las nenas, digo, esta me da la impresión que es la última oportunidad que tenía. Yo espero que haga el clique, yo tengo la esperanza de que haga el clique por estas circunstancias. Todavía no lo hice. Gracias. 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 Gracias.